De piedra desde la cama De piedra en la cabecera La mujer que a mí me quiera Me ha de querer ya de veras Ay, ay, ay Corazón, ¿por qué no amas? Subí a la sala del crimen Le pregunté al presidente ¿Y si es delito el quererte? Que me sentencian a muerte Ay, ay, ay Corazón, ¿por qué no amas? El día en que a mí me maten Que sea de cinco brazos Y estás cerchita de ti Para morir en tus brazos Ay, ay, ay Corazón, ¿por qué no amas? Por caja quiero un sarape Por cruces dobles canada Y escriba sobre mi tumba Mi último adiós con mis cantos Ay, ay, ay Corazón, ¿por qué no amas? De piedra desde la cama De piedra en la cabecera La mujer que a mí me quiera Me ha de querer ya de veras Ay, ay, ay Corazón, ¿por qué no amas? Ay, ay, ay